Bueno, está el mago Willy, que ha venido, ha aceptado nuestra invitación, porque nos gusta la magia, y obviamente además es un talentoso mago cordobés. ¿Cómo estás? Dima, Balagarto, ¿cómo vas? Te asustaste con mis trucos, ¿no? Me asusté, me asusté, estoy preocupado. Y me salió una competencia de chiquite y... Sí, 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 un gran desafío, así que bueno, vamos a ver, tengo algo para vos también. ¿Algo para mí? Sí, para hacer un desafío. ¿Un desafío para mí? Es más, lo vamos a enseñar en la casa. ¿Tenés un billete de dos pesos o algo? No, y acá no tengo nada. Mira, yo tengo algo para vos, ahí está. No tengo ni un... 5 pesos, agárralo, porque lo vamos a hacer en la casa, cada uno lo puede hacer. Ah, se puede hacer en la casa, a ver. Mirá, quiero que veas. Sí. Lo bueno que tenés que hacer, Balagarto, vamos a ver si a vos te sale, ya que tanto me desafiaste. Sí, vamos a ver. Hay que doblarlo por la mitad, así, por de frente, doblarlo por la mitad. Sí. Antes mostrar que un billete de dos pesos se puede ver bien. Claro. De dos pesos, sí. Es de cinco. Se dobla por la mitad. Por la mitad. Luego se dobla nuevamente. Nuevamente por la mitad. Volvemos a doblar por la mitad, en este caso serían en ocho partes, ¿sí? Un billete de dos pesos. Nosotros soplamos y ya lo que es un billete de dos pesos se transforma soplando, ni más ni menos, que en un billete cambia de color y cambia de valor en un billete de 500. Esto hay que aprender a hacerlo ya. No, no puede ser. Estamos llegando a fin de mes, vos sabés que es complicado, así que con un billete de dos pesos podemos hacer 500. A ver, escúchela ahí. Probá, Balagarto, tenés que soplar de la mejor forma y puede cambiar ni más ni menos. Fue fuerte, Lagi. Bueno. No, acá hay que... Empezó el desafío con Lagarto y... No, yo no lo pude hacer. Te va ganando, Lagarto, ¿eh? Se te cayeron los dos, no, Lagarto. No lo pude hacer. No lo pude hacer. Uno a cero, vamos a dar. Pero igual, tío, con lo que me sorprendiste. Sí, bueno, sí. Vamos a ver si vos lo lográs hacer. No, estoy muy contento, Lagarto, por haberme invitado. Es la primera vez que vengo al programa. Sí, esto es la primera vez. Es la primera vez. Así que traje el juego que nunca falla. ¿El juego que nunca falla? Claro. Hay uno nervioso y no falla nunca. No me decuérdense. Es más, le vamos a invitar a Marianita. ¿Querés venir para acá? Marianita, que le gusta la magia. Dale, como laboradora. Ella empezó porque tiene conejo. Claro. Me gusta mucho la magia. Claro, ¿verdad? Por eso le gusta la magia. ¿Te gustó? Mira, quiero que tomes asiento, Marianita, porque vamos a hacer el juego que nunca falla. Bueno, dale. Por acá atrás, mío. El juego que nunca falla, Marianita. ¿Vas a sentarte arriba de la previsión? Tiene como... La aplasta a la previsión. Traje cartas, pero no son cualquier cartas. Son cartas con nombres de grandes conductores, artistas, locutores, panelistas. Mirá, tenemos Lagarto Lizardi. A vos. Está bien. Ivana Martín. Mariana San. Sí. La Vaca Potenza. Evelyn Liendo. Carlos Abad. Uh. Carolina Martínez. Ah, bueno. Lalo Freire. Mirá vos. Jorge Cuadrado. Carlos Ayravedian. Mirá. Daniela Alacia. Marcelo Tinelli. Mirá vos. Jorge Lanata. Fabiana Magrián. Y la Mole Mori que nos va a visitar también. También, sí. Mirá, vamos a mezclar un poco. Mirá vos. Vamos a ver. El juego que nunca falla. Ay, a ver. Qué increíble que verás. ¿Sabes por qué se llama así, Mariana? ¿Por qué? No. Porque nunca falla. Nunca falla. Quiero que pongas tu mano así. Ahí está. Perfecto. Ahora vas a partir más o menos por la mitad. Más o menos por la mitad. Ahí está. A ver. Puta, te tocó el juego que nunca falla. Ay. No importa, no importa, no importa. No pasa nada. Ahí está. Lo vamos a tener que volver a estar. Ahí está. No pasa nada, ahí está. ¿Puedo volver a estar? Sí, está más o menos por la mitad. Y que no se caiga. Agárralo bien. Te la voy a hacer difícil, Willy. Y cuando yo te diga, vos vas a tirar el montón que no quieras, lo tirás para atrás. ¿En serio? Sí. El que no quiera. El que no quiera. A la cuenta de tres. Uno, dos. E imaginariamente. Bueno, igual quedan. No importa. Ahí está. ¿Cuántas quedaron? ¿Quedaron un par? Sí, quedaron unas cuantas. Mirá. Bien, perfecto. Ahora de eso quiero que toques una sola carta. Toca una. Ay, qué responsabilidad. Esta. Esa. Tócala. Tócala, tócala. Ahí está. Perfecto. Podría haber elegido cualquiera. Agárrala. Agárrala. Sí. Quiero que la muestre a la cámara. Yo la puedo ver, no hay ningún problema. Bueno. Podría haber elegido. Mirá lo que me tocó. Sí. Sí. La vaca. La vaca. Toma. Yo dije que esto era el juego que nunca falla. Que nunca falla. Hay una predicción ahí. Sí. Abajo. No, no, no. Y tiene ni más ni menos que una foto. No. No. Sería increíble que de más de 20 artistas. No, no. Acá tengo una foto de la vaca. No, bueno. No, no puede ser. Efectivamente, la vaca cuando tenía seis meses. Ah, 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 ah. Bueno. Hay distintos también. Estaba la mole mole. También podría haber estado. O Marques Jackson. Claro. Sí, sí. Pero no. No. Claro. Que digo así nunca falla. Claro, nunca falla. Vamos a seguir con el desafío manita. No, no. Nunca falta. Vamos a jugar. No, bueno, dale. Es un desafío. Mirá. Es un desafío del tateti. ¿Sabes jugar el tateti, la verdad? Sí, me acuerdo que era así. Tati. Tres líneas. Sí, sí. Vertical, horizontal o en diagonal hay que cumplir con las figuras. Pero nosotros queremos ganar. Sí. Los dos quieren ganar. Esta vez queremos ganar los dos. Nos vamos a unir. Bueno. Así que me toca... Bueno, vamos a empezar nosotros. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner esto ahí. Tu turno, Maranita. Donde vos quieras. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Ahí está. Muy bien. Ahora, nuestro turno. Nuestro turno ahí. Ahí está. Tu turno. Nosotros queremos ganar. Bien. Muy bien. Neutralizarnos. Perfecto. Lagarto. ¿Dónde vamos nosotros? Ahí no. Me parece que nos conviene. Bueno, sí. No nos queda... Antes tenemos que ganar. Yo quiero ganar. Hay una sola posibilidad de ganar sin cambiar las fichas. Arriba, Maranita. Sí. Maranita. Arriba a la derecha. ¿Dónde están ayudando? Me parece bien. Allá arriba. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Para neutralizar. Nuestro turno. Y bueno, ahí nos queda otra. Y nosotros acá. Ahí está. Sí. Perfecto. Y nos quedan... Y nosotros... Nos quedan dos. En este caso, ahí. Bien. Perfecto. Bueno, veo que en este caso no ganó nadie. No ganó nadie. No ganó nadie. No. Sí quiero decir que detrás de una pequeña figura se puede esconder un gran secreto. No me digas. Tú elegiste una carta, un artista. Pring, ¿no? Sí. Más de 30, 30. Sí. Acá está. ¿Cuál es? La Vaca Potenza. La Vaca Potenza. Podría haber elegido... También hay tantas posibilidades. Podría haber elegido, en vez de poner acá primero, podría haber puesto acá. Sí, en cualquier lado. Más 9 por 9, tenemos 81 posibilidades. Claro. Podría haber elegido. Y quiero, como les dije, detrás de una pequeña figura se puede esconder un gran secreto. No, no te puedo creer. No. No, vaya, pero que... ¿Cómo hiciste, Willy? No, no, ¿cómo es esto? No. La Vaca Potenza. Muy buena. Muchísima. Bien. No, bueno, pero... ¿Vamos a estar ahí? ¿Alguien vio desde atrás? ¿Alguien? ¿Ustedes hicieron algo? Sí, por los chicos. ¿Cuello? ¿Cómo hizo? Yo sigo con los dos mangos. Se quedaste con los cojeres. Este me hace un truco en la cara y no me doy cuenta y vos sos cómplice, Marianita. No, te juro que no. Que encima te sentaste arriba. Pero había como 25 nombres. Había como... ¿Y entonces? ¿Cómo hiciste esto, Willy? Esto es magia, que lo pueden ver en el Quality Teatro. Esto y... No, esto. Muchísimo más. Esto que sí. Para sorprenderlos un poco en su casa. También podemos hacer... No sé, tenemos... Si alguien quiere cambiar un billete o algo, lo podemos hacer. ¿Cambiar cómo cambiar? Podemos cambiarle el valor al billete. El valor y... No, ahí está. Quiere uno de 500. Vos tenés uno de 500. ¿De cuánto tenés? A ver, préstame, préstame. Dámelo de 100. Préstame, no importa, ahí está. Mirá, quiero que antes se le note el número de serie del billete. Es 0-9-C-A. 0-9-C-A. Perfecto. 0-9-C-A. Para que un billete cambie de valor, puede cambiar de valor y también de color. ¿En qué color te gustaría que cambie? En verde. En verde, perfecto. Mirá. Se tiene que doblar por la mitad, como dijimos. Sí. Lo doblamos nuevamente por la mitad. Ahora, Fabio. Lo volvemos a doblar por la mitad. Sí. Ay, qué miedo. Soplamos. Y ya lo que es un billete violeta, en este caso, de 100 pesos, cambia, ni más ni menos, que a un billete de diferente valor y de diferente color, a un billete verde de 5 pesos. Ahora, ¿cómo fue Willy? Fabio, yo lo acabé de perder 100. Es la manera de cobrarnos que tenemos. Gracias, Fabio, también. Pero, ¿qué estaba viendo de ahí? No, sí, estaba viendo, lo estaba chequeando acá del costadito, digo, a ver si le engancho el truco. No, 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 no sé cómo haces, Willy, la verdad. Se puede volver, digo, que se puede hacer aparecer en el billete, ¿eh? ¿Ese billete? Ese se puede hacer aparecer. Sí, se me lo aparece porque después me va a pedir Fabio los 100 a mí. Son 100 mangos, Willy. Mirá, lo vamos a hacer aparecer de una manera extraordinaria, ¿sí? No, ¿dónde la...? Única. A ver. Lagarto, quiero que... Toma asiento, toma asiento. Que me siente. Sí, toma asiento. Acá hay otro problema. Vos viste desde que Fabio me dio el billete, yo en ningún momento me acerqué al maletín. No, el maletín estaba acá. El maletín estaba ahí. Sí. Lo voy a hacer aparecer en condiciones imposibles. Ahí, el número de serie. Ahí. Acá está. Acá tenemos... ¿109 sea? Sí, acá está, mirá. ¿Tienes una banana del mercado? ¿Qué es eso? Una banana. Una banana. ¿Sí? Quiero que abras... ¿Qué es la banana? Sí. Y que me digas qué hay adentro. ¿Y qué va a haber? Si ya... Si aparece el billete acá adentro... No, no puede ser. No, no puede ser. Le cerramos el programa. ¿Y qué va a haber? ¿Una banana ahí adentro? ¿Qué hay ahí? Una banana. Especialmente una banana. Ahí está. Lagarto, permítime. Sí. Tengo un segundito. Ahora sí. Tengo un segundito. Bien. Ahora sí, Lagarto, quiero que mordas la puntita. No, la puntita. Ay, la hipórdia. Esta discusión es imposible, ¿eh? ¿De rica, la hipórdia? Un poquitito más. Un poquitito más. Ojo, Lagarto. A ver, ¿no está ahí? No. Ah, no, ya sé lo que pasó. Me confundí de punta. Discúlpame, Lagarto, esto no suele pasar. Ay, no, no, no. Por favor, Lagarto. Ay, por Dios. Fabio está sufriendo y se... Pero es imposible, Winnie. ¿Qué quieres hacer? Un poquitito más, un poquitito más. Esto no falla, no falla. Nos vamos todos. Claro, culé. Me voy a comer toda la banana. No es imposible, Winnie. Oh, no. Me confundí de banana. Discúlpeme, me confundí de banana. Oh, y nada, y te vas a volver mono. Mira, quiero que veas. No tenemos... El número de serie estaba registrado. Sí, 0-9-C-A. Ahí está, muy bien. Lagarto, por favor. Otra banana. Esto no falla, permíteme. Otra banana, mami, te voy a comer. Ahí. Adelante, Lagarto. Ahí está. Bien. Acá no hay nada. No hay nada ahí. No hay nada. ¿Un poquito más? Nada de vuestro rebe. Con Vidal y Mariano, haciendo un poco. Siendo un pobre. A ver. O te voy a empachar. No, no, otra banana, no. ¿Cómo me explico esto, Lagarto? No, no, no. Pues ahí que esto me sale a mí con otra fruta. Mira, la tengo acá, ni más ni menos. No, no, se come un limón. Ténelo, tenelo. Revisalo, fíjate si tiene algo. ¿Tiene un hueco? ¿Tiene algo? ¿Nada? Bien. Esto sí sería en condiciones verdaderamente imposibles. A ver. Si no, adentro de un limón, ¿qué? No, ya se aparece ahí. Nos vamos, Lai. Nos vamos. Nos vamos todos. A ver. Ya me hizo comer dos bananas. Mira. No, si aparece ahí, a ver. Agarra. Quiero que lo abras. No, no. A ver. Dentro del limón, tenemos ni más ni menos que un billete de 100 pesos. Pero vamos a corroborar ahí el número de serie. Lo tenemos bien en grande. Quiero que lo tome la cámara. ¿Cero nueve C.A.? Fabio, explícame esto como... Qué bueno que es. Qué bueno que es. Es cómplice, Fabio. Me ha devuelto los 100. Está todo bien. Sí, qué bárbaro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Bertame? Sí. Qué bueno. Bueno, maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Chiste. Bueno, te vamos a ver el domingo al Quality. El domingo al Quality estamos a las 21 horas, ahí en Quality Teatro. Bárbaro. Este viernes estamos con el Flaco Pailo en Río Tercero. Andá, con el Flaco en Río Tercero. En Río Tercero. Y de ahí nos vamos para el Quality todo el domingo. Bueno, bárbaro. Después en el corte te explico lo que hago yo con la energía. Me encantaría, me encantaría. Me encantó. Me encantó solo y hacemos una especie de convenio ahí, convención de magia. Bueno, gracias, Willis. Muchas gracias, Alberto. Gracias, che. El domingo hay que ir a verlo. Maravilloso. Estamos acá a 30 centímetros, 50 centímetros. No sé cómo fue. No. La verdad que no sé cómo fue. La verdad que es bárbaro. Bueno.